Colombia, potencia de la vida. Las siguientes escenas son ficticias, son producto de la imaginación de quienes en ellas intervienen. Mi nombre es Juan Diego Vaina Pedroso, del grado décimo, y en la siguiente escena se va a representar la planificación familiar en la adolescencia. Listo muchachos, entonces ¿qué sucede con el término independiente? Tenemos en cuenta también el signo. Menos por más, menos. Perfecto. Dos por dos, cuatro. De unicando que por ejemplo es la misma parte. Cuatro evasión. Órale, por favor, silencio, para este tal recreo. ¿Dónde colocamos el menos? Cuatro aquí a la tres, ¿no? Perfecto. Cuatro aquí a la tres. Seguimos entonces. Menos por más, dos por cuatro. Bueno, nena, ahora sí cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir en el salón? Nena, es que mira, lo que pasa es que tuve relaciones con Alexander y no nos cuidamos. Entonces es probable que esté embarazada. Yo creo que esté embarazada. Andale, nena, ¿y ahora qué vas a hacer? No sé, estoy pensando porque ustedes son muy rojos. ¿Y qué le vas a decir? No sé, no sé, hay una moneda. No sabemos qué decir, relaciones. Después con las manos en las manos. Pero tú sabes que si no encuentras algo. Señora, gracias. Si es que yo le había dicho a Alexander que usáramos protección, pero él dijo que no pasaba nada. ¿Y él qué piensa sobre todo eso? De verdad no sé, porque yo le conté la situación y él como que también se... Pero él no esperaba eso. Yo tampoco esperaba, de verdad, que no sé qué hacer. ¿Recuerda la cosa que dije en mi casa de la secundaria? Bueno, yo soy muy puntual con mi periodo, entonces he notado que este men no ha llegado y he tenido un retraso. Entonces lo probable es que esté embarazada. ¿Cómo así? ¿Recuerda que la vez que le hicimos no usamos protección porque tú no sabías que nada pasaba? Yo te dije que no pasaba nada. Ahora vas a decir que no sabes qué pasaba. Así es mi reina lo que venía contando. Conmigo puede contar para lo que sea. Es que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. No lo que contar. Ahora estás contando. Sabes que hago mucho tiempo a estar viendo. Y en este tiempo, yo quisiera decirte que yo quiero tener razones sexuales contigo. Pues la verdad no sé. No sé por qué me gustaría dormir. No sé si esperas que hable con mi mamá y te confirme. Pero a mí también me gustaría intentar, ya que eres una buena cosa. Te ganas mucho. No sé si esperas. No sé si esperas. No sé si seguramente una buena cosa. Ay, chico, yo le caí de meter la pata. Pues, es que, todo y no lo cuidamos. Verdad. ¿Qué mierda, chico? ¿Y entonces por eso es que no ha venido más a clase? No, por eso es que no ha venido más a clase y... ¿Y cómo vas ahora, Marija, el colegio? ¿Te tiraste la vida en pocas horas? No, no la contó mi papá y la mamá de ella tampoco estaba, hermano. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Y tus estudios? ¿Lo estudias ya qué? No sé. Yo sí, yo también. Dije que entrego traba la... ¡Juanupo! Dije una pregunta que fue lo que le pasó a ella. Se rumora y dije que está embarazada, ¿es cierto? Sí. Porque ella tiene días que no viene ni a clase ni nada. Usted no ha hablado con ella, no está comunicada ni nada. Yo creo que ella no va a estudiar más porque es que... O sea, le va a estar con la barriga y eso. Yo creo que... Ni nadie le ha apoyado, nadie le ha hablado con el cielo ni nada. ¿Qué creen que ella va a hablar con ella? No sé. ¿Es cierto? Creo que no. La verdad es que no hemos hablado con ella porque... Pues ella no quiere hablar conmigo ninguna. ¿Y ahora qué va a hacer ella? O sea, con su vida va a hacer... No, la verdad es que qué triste eso porque... Nosotras le dije porque... Nosotros ya sabíamos de ser un muchacho, que no era muy bueno. ¿Se va a ser responsable? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Seguramente el trabajo. ¿Quién sabe? Mami, lo que pasa es que necesitaba comentarte algo. Esta mañana en el colegio me comentó que llevábamos tiempo saliendo y que ella tenía relaciones sexuales conmigo. Pero yo le dije que tenía primero que hablar con usted para ver qué me podía decir. Necesito que usted moriente y le di a usted lo mejor para los años embarazadas. Bueno, mira hija, lo que pasa es que yo tampoco sé muy bien sobre cómo cuidarse. Entonces, no sé, si tú quieres que te acompañe o todos vamos al hospital para que nos orienten para ver qué forma o qué método puedes utilizar para que no quedes en riesgo de embarazo. Gracias, mamá, por siempre teniendo esa confianza. Está bien. No me ayude. 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 La planificación familiar es el uso de técnicas orientadas al control de la reproducción sexual. Estas técnicas se dan gracias al uso de métodos anticonceptivos. El objetivo de la planificación familiar es permitir a las personas y a las parejas tomar decisiones sobre el número de hijos que desean tener y cuándo los desean tener.